Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia para cubrir este acto que para mí es importante como servidora pública que he sido y como servidora pública que deseo seguir siendo con empeño, dedicación y como siempre he intentado hacer a lo largo de mi carrera profesional sabiendo que todos los asuntos que se tienen entre manos tienen un protagonista fundamental que no es otro que el ciudadano y todo el trabajo tendrá que ir destinado a mejorar la vida del ciudadano, acercarlo a las cuestiones políticas que nos atañen a todos y por supuesto a propiciar que todo lo que dependa en concreto del área cuya dirección me han asignado y por supuesto en relación con el resto del gobierno pueda revertir positivamente básicamente en hechos de palabras ya estamos todos ya bastante cansados y satisfechos, ahora toca trabajar, trabajar con impulso, trabajar con dedicación y trabajar con una sola mira, servir a aquellos por quienes estamos aquí y quienes en definitiva justifican que nuestro trabajo tenga un sentido que son los ciudadanos y en este caso la sociedad castellano y leonesa.